o ya vieron que él me sale la línea en cuanto le hago así ya me la junto acá atrás atrás me la junto aquí y este ojo no sé por qué siempre me lo puedo hacer abierto y el otro no tengo que cerrarlo y no me hago es casi todo el tiempo hasta la mitad del ojo a veces que de alguna razón me la hago está hasta la esquinita y ya está ahí y luego le doy detalle y también el delineador es contra el agua así que sí si está lloviendo te quieres ir a nadar te quieres ir a la playa y ahorita con el verano a la playa a la alberca yo no sé nadar así que no más ahí a ver ok ahora me voy a poner abajo del ojo en la línea del agua me voy a poner delineador hace eso ese es otro truco que hacen para que se te vean las pestañas más gruesas ok solo le hago así y le traigo todo ahí va y ahorita que con las pestañas y ahora me hace llorar esta cosa pero bueno y ahí está ok espérame miña por favor y ahí quedó verdad venez ok hasta ahí y luego me empiezan a chillar los ojos ok ahora me los vapes y me voy a poner mi primer esta es una base que ayuda a que tus pestañas se acondicionen y se hagan más fuerte y flexibles para cuando te las pintes no estén muy duras o tiesas y se te quebran o a veces de las tiendas y están que no puedes ni tallarte las de tan tiesas que están edad pero miren es blanco o cremita el color para cuando te pongas tu rímen de color negro azul o del color que usen café esté más fuerte el color o resalte pues el color entonces y este me está ayudando porque también todos los rímenes o el todo los rímen y las bases tienen un ingrediente que se llama cap xo ese ingrediente hace que tus pestañas crezcan en cuatro semanas te van a crecer cuarenta y seis por ciento ok casi la mitad son si es si sirve como yo vieron que me me despintaba luego cuando me talle el ojo me hizo que salieran mocos a mí ya no se me están cayendo cuando me las despinto y antes si miraba que se me caían mucho las pestañas y ahora con esto no no he visto que se me caigan las pestañas así que si sirve y si he visto que si me están creciendo más las pestañas y yo siempre las tenía largas no que digamos muchísimo moda pero pero sí sí crecen y más a muchas de las muchachas los la usan cuando usan mucho las pestañas postizas que yo nunca me he puesto y si han visto la diferencia de que cuando se las quitan se ponen la base y el rímen y si hacen que se les hagan más fuerte más fuerte las pestañas así que si gustan ahí me dicen y les encargo su set de pesta de pestañas que es el la base y el rímen puede ser este rímen es contra el agua tenemos el regular que es contra la humedad entonces si estás como sudando algo todavía te sirve que no se te caigan pero este es más más contra el agua muchas de las muchachas usan primero el otro rímen de humedad y luego se ponen este arriba no se ponen esto y luego el otro rímen y luego este arriba entonces usan los tres rímenes o set para la cara y este y si les gusta mucho eso ok miren la brochota que trae este este está este rímen que y ahí voy yo casi todo el tiempo dejo que se me seque un poquito el la base para que no se me viendo qué bonito quedan se fijan qué bonito quedan las pestañas y están hablando de regresar a los niños a la escuela y yo tengo mucho miedo a que regresen mis niños a la escuela ya tienen como un año que no se me han enfermado y vamos a ir otra vez van a ir otra vez a la escuela para que empiece todos otra vez y si se tientan arriba con el rímen déjenlo dejen lo que se les teque y al último con un q-tip o con el mismo mano se la quitan ven que largas están mis pestañas y hoy miren cuando se hacen ese truquito del delineador que lo vayan con la brochita y él se lo hacen así de del ladito hacen que parecen que traen las pestañas largas ve la diferencia y me gusta eso y mis rayos ya tenemos rayos teníamos mucho que no teníamos rayos ni gallinas y ahorita están esperando a ver si se ponen las gallinas a tener pollitos ok eso está mi ojo que ahorita luego me limpio acá de este lado porque me me tallé voy a darle otra pasada y a mí me gustaba que estén gruesas mis pestañas y ven que no se hace como grumos bien buenas que están estos rímenes y lo hago desde miren le hago desde abajo y luego le le hago así le luego abajo y luego le doy y creo que yo no voy a ocupar para los chapetes de tan rojo que es traigo ahora cachetitos lo que ven qué bonito queda me encanta esto y se fijan ok ahorita me voy a quitar el poquito de rímen que me quedó pegado acá arriba que me talle aquí ven aquí y no se me va a quitar mi sombra porque ya está sellada ya se secó ayer dije que iba a hacer un vídeo y no pude ya tengo meses con mi espalda que me lastimé y no me podía levantar ayer de la cama de tanto tanto que me dolía y si tengo mis días que no puedo hacer nada ni sentarme ni estar sentada ni caminar ni nada ok ahí están las pestañas y ahorita me voy a quitar esto de aquí y ven mi sombra y quedó no me la quité ok ahí están mis ojos ahorita luego me voy a echar me voy a echar un poquito de bronce se llama bronce el de los chapetes y este nomás me echó un poquito aquí dos circulitos chiquitos porque con mucho con poquito se hace mucho que eso tenemos muchos colores pero a mí me gusta que quede como bronce a dito de difuminan poco a poquito de circulitos y luego le aprietas le aprietas así y le das acá arriba hasta tu frente y y le das para la oreja y ya quedó en qué bonito queda y otra vez le das acá arriba y otra vez se va pero es poquito y lo difuminas y otra vez le das le das yo de acá arriba le das otra pasada ven qué bonito queda no sé a mí me gusta que me quede así y luego lo que sobra me lo he hecho aquí en la papada hay que tratar de esconderla si no se puede rebajar ok ahí quedó ven eso qué bonito queda el color queda como un amargo ven ahorita que me ponga el difumin al brillo que van a ver qué bonito queda y también voy a ver qué color de labios no me voy a poner no me voy a poner mucho ahora este es un pearlizer que es como un brillito que tengo yo que uso y lo tenemos en hay un set que son minis que son chiquitos que hay un lila color lila hay un rosita y hay una anaranjadito chiquito viene el set por 66 creo o puedes comprarlo individualmente ok esto está más pero miren me echo un poquito y dios ahora mucho mucho aquí y luego voy a echar aquí ok y este con esta la voy a hacer y esto les va a quedar todo el día no se les va a quitar para nada miren qué bonito brilla y aquí en la nariz me acabo de de echar me eché ok me eché café no es en la luz nomás parece que traía café pero miren qué bonito que da ven el brillo ok y ya creo que eso es todo lo que hago yo oh de vez en cuando que me acuerdo hago el contour que no sé muy bien pero ahí va ok y luego me echo en la papada no alcanzo a ver color sin lentes y a veces que no me lo difumino muy bien me dice mi esposo que traes en el cachete ups se me olvidó se me olvidó ok ahí para que se vean tantito más bien y luego la estoy viendo a mi maestra que está aquí enfrente está viendo está calificando a ver si le hice bien o no ahí se me fija como ya ve uno que va a comprar un carro se fija uno abajo a ver si está todo bien just kidding ok ahí quedó ven ahora tengo yo también el corrector light que a veces también cuando me acuerdo lo hago ya el último como aquí para resaltar tantito el ojo ven como queda miran eso y díganme si les gustó algo tengo que hacer otro porque ahorita ya me eché todo lo que que tengo pero tengo que hacer uno para más simple cuando andan corriendo ok y si hay otras que lo saben hacer muy bien sus pinturas no sé qué color usar para los labios todavía traigo un poquito volumizer que es este y si en un mes si tienen los labios muy delgaditos van a notar la diferencia si se lo ponen diario este no hace cosquillas ya ve no cosquillas pero pica o cuando te pones unos de la tienda que dicen que te van a hacer los labios más grandes este te pica o yo no sé cómo pero a mí no me gusta pero este sí me gusta porque no quiero que me salgan arruguitas aquí no sé por qué se me hace que no me gusta pero miren me voy a quitar este y traigo pues traigo de que me cayó pinturas no sé qué color no quiero muy muy fuerte el color me voy a poner otra vez el nude honey me voy a poner Manhattan como sea le entienden o este chiquito que se llama true love este me gusta es como un un rosita un duraznito coral tengo este otro también que se llama este nude honey bajito no no quiero fuerte kiss my ass voy a usar este Manhattan Manhattan excuse me ahí va ok y recuerden de agitar sus colores si no agitan su color no se mezcla bien y cuando te lo pones no queda el color que tiene que quedar porque quedó el color arriba o abajo no sé dónde pero quedó que no queda muy bien ok este le quitas todo lo que tiene y empiezas y empiezas de una X y le doy ahí va una pasada son tres recuerden dos vean que bonito dos y tres y estoy esperando otro que encargué que me encanta ok ven ese color que bonito tienen que dejar que se seque no juntar tus labios porque miren ven eso me arranco hasta cuerito tienen que secar bien secos tus labios para que le pongas el brillo arriba ok ya que le pongas tu brillo ya queda bonito y no se pega en mi ok no tengo nada ven y ahí quedó ahí se va para hoy mi maquillaje espero que les haya gustado a mi si me gustó ok si quieren ordenar algo que les guste o les gustó acuerden que usé este que es para los labios para empezar los labios lápiz para mis cejas el el par de no vienen juntos pero compra uno el primer o la base y luego la rimel y luego usé este color garnet para abajo de los ojos y tantito aquí de la esquina usé el rose copper shimmer ok que es un dejen ponérmelo aquí para que vayan vean que bonito verdad me lo puse en el ojo y luego usé este como mi base del ojo y aquí abajo que se llama candlelight usé mi delineador usé el de los chapetes en bronce y luego que más usé usé mi crema cctm que es para toda la cara usé el brillo que usé acá arriba miren todavía traigo ven que bonito y luego que más usé no me acuerdo y el lipstick el labial manhattan mauve right or no todavía manhattan excuse me manhattan como se diga es este ok y el brillo regular tenemos otros brillos que puedes usarlos este un día de estos les voy a hacer un video que es un brillo que tiene que cambia con tu ph so depende de como traigas tus ese día tus hormonas yo creo el ph te cambia el color hay un azul y hay un naranja y depende de ese nomás tengo el azul voy a agarrar el naranja y luego les hago una de este rapidita a ver si les gusta me voy a tomar fotos para que miren como quedó mi pintura mi maquillaje de hoy así que gracias y si gustan algo recuerden mándenme un mensaje y se los encargo yo ok que estén bien y muchas gracias por apoyarme adiós bye